El escritor nicaragüense Sergio Bustamante destacó la importancia de crear un hábito de lectura por placer en los hijos desde edad muy temprana, por lo que brindo algunas herramientas que deben ser tomadas en cuenta. Ya que hay un error muy grande y es que a veces los padres de familia piensan que le van a dar libro o le van a leer cuento a los niños hasta que ellos lean, cuando es todo lo contrario. Hay que empezar cuando los niños ni siquiera tienen todavía nociones de las letras, etc. ¿Por qué? Porque para los niños todo empieza por las imágenes. Así que una de las cosas importantes para mí en cuanto a la experiencia que he llevado en seis años de trabajar con libros y con niños también, es que lo primero que debemos hacer es conocerlo. Eso es básico, siempre lo he dicho, saber que le interesa desde chiquito, ya van teniendo tendencia hacia todos aquellos temas de la vida que le gustan, que las plantas, que los animales, etc. Una vez que sabemos de su gusto, tenemos algunas actividades interesantes para poder introducirlo a la lectura. Porque, ojo, no quiero que se vea la lectura para el niño como una imposición, como un deber, que es lo que normalmente sucede en etapa escolar. Sino que la lectura por placer va a invitarlos a ellos desde una perspectiva de diversión y de conocimiento hacia el mundo. Entonces, una de las actividades que puedan desarrollar y que les voy a dejar aquí como recomendación, por ejemplo, es hacer como un armado de imágenes, como una serie de fichas de imágenes y a partir de esas imágenes preguntarles al niño con qué lo relaciona, es decir, con qué palabra. Y ahí si, por ejemplo, le ponemos animalito, él va a poder decir tal especie que conoce, de acuerdo a su edad, por ejemplo. Otra actividad muy interesante que puede servirle es inventar finales para cuentos que le vas contando, valga la redundancia. Bustamante dijo que se puede notar gran esfuerzo de los padres de familia en fomentar la lectura, aunque falta mucho por hacer. He notado que en años recientes sí hay más esfuerzo por parte de los padres de familia y quiero hacer énfasis también, no solo mamás, porque a veces es una actividad que se atribuye solo que a mamás se encarga de revisar los libros o de leer con el niño los cuentos. En cambio, no. Ahora he notado que, por ejemplo, en mis actividades de cuentacuentos también se involucran más varones y eso es algo que me alegra mucho y que los invito a que se involucren de esa forma para que sus hijos e hijas tengan esos recuerdos muy bonitos de que papá y mamá estaban involucradas. Entonces, sí he notado, pero hace falta mucho porque Nicaragua es un país en el que hay bastante trazo a nivel cultural y educativo. No es algo que yo me estoy inventando, es una cuestión real que se ve y por lo tanto sí hay más esfuerzo. ¿Y por qué? Porque se ha sensibilizado el público. Noticias 12, Darlene Tellez.